Un son para mi pueblo, un son Yo solo canto a mi pueblo porque del pueblo es mi voz Del obrero, el campesino, de todo el pueblo trabajador Es el motor de mi canto, el alma de mi canción Un son para mi pueblo, un son Yo le canto a esa simiente que la lucha concretiza Que es el futuro presente, la juventud combatiente Que con su ejemplo me inspira y madura esta canción Un son para mi pueblo, un son Y si alguien quiere aprender Como un pueblo se organiza Que eche un ojo a las milicias Que nadie va a detener Porque el pueblo aquí escribió Su mejor canción ¿Cómo? Adelante compañeros La lucha sigue Ningún estado de sitio nos va a detener Este son es para los que no pierden la esperanza La victoria ya se acerca ¡Viva la libertad! Un son para mi pueblo, un son Un son para mi pueblo, un son Revolución 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 Son para mí, pues, ya no son